La usa de las pensiones que ha quedado en un mercado y que después veremos en la forma de declaración. ¿Pasamos? Hablemos por un banco de pensiones. ¿Pasamos? ¿Qué es lo que dicen las derechas? Nosotros hablamos de las derechas porque, sobre todo en el Parlamento Nacional, tenemos al Partido de Ciudadanos, que pretende diferenciarse del Partido Popular, porque en estas materias tienen exactamente la misma posición. Bueno, nos dicen que para crear empleo hay que renunciar a la calidad del empleo. No es que lo digan, es que desgraciadamente con la reforma laudal del año 2012, el año pasado, en el año 2017, el 90% del empleo que se creó en España era empleo temporal. Dentro de ese empleo temporal, un 25% de todos los contratos que eran contratos de menos en una semana. Y las tres cuartas partes de los contratos a tiempo parcial eran, o no, contratos protagonizados por mujeres. Es decir, un contrato en media, unos contratos de empleo de muy baja calidad desde el punto de vista de la resolución, desde el punto de vista de la estabilidad. Y lo que nos dicen es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Lo que sabemos es que hoy hay mucha gente que vive por debajo de sus necesidades. Eso es la realidad. Ahí está lo que se han conocido estos días sobre la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Que venga la señora Piñalobos a decirnos, como decía el otro día en una entrevista de televisión, que España se vivía muy bien porque los restaurantes estaban llenos, porque las tiendas estaban llenas, y que lo que tenía que hacer la gente era empezar a hablar desde muy jovencitos. Seguramente la señora Piñalobos no sabe que la mayoría de las familias españolas no pueden ahorrar porque llegan al límite con los salarios que existen ahora mismo, que más bien lo que hay es un aumento de la pobreza. En cuanto a que la desigualdad es el precio de crecimiento económico, esto es una falacia absoluta. Si miramos a los países de nuestro entorno, a los países a los que debemos de mirar, porque lo hacen bien los países del centro y del norte de Europa, las desigualdades son mucho menores que en el caso de España, y sin embargo hay creación de empleo, hay actividad económica, y si me permitís, miremos más cerca, miremos a Portugal. Ahora que tanto se habla de posible acuerdo de gran coalición en Alemania, entre el Partido Socialdemócrata y el centro derecha, bueno, hay un poco de los ejemplos, y está el ejemplo de Portugal, está el ejemplo de Portugal donde se están mejorando las condiciones laborales, está creciendo la economía, e incluso al mismo tiempo están siendo capaces de cumplir con las exigencias de la Comisión Europea. En Portugal gobierna un partido socialista que tiene en estos momentos unas expectativas de voto en las encuestas superiores a 40%. Gobierno, como los partidos de izquierda que han sido capaces de apoyar una opción a la derecha, cosa que no hicieron cuando tuvieron ocasión aquí en España, y es un buen ejemplo de cómo no es una maldición necesaria la desigualdad para que haya actividad económica, para que haya progreso, y ese progreso sea un progreso mucho más grande. Los jóvenes deben necesitarse a vivir peor que sus padres, para tener una pensión digna hay que hacerse un gran culado, y esto es la opción de las veces. Lo que quiere el Partido Popular es que todos parten con el sistema privado de pensiones. Pero fijaros, el sistema privado de pensiones tiene muchísimo riesgo, entre otras cosas porque se ha visto a lo largo del tiempo dentro y fuera de España que los fondos de pensiones han colocado su recurso en inversiones estructurativas que han llevado de hecho a la ruina a muchas personas que habían puesto ahí sus labores. Hace falta un sistema público de pensiones que además se ha gestionado con prudencia y con visión de interés general de todos los ciudadanos, y no con una devolvación pura y simple de capital. Y, por supuesto, el Partido Socialista no apoya ninguna de estas cuestiones. Las pensiones afectan a todos, con los terminados de hoy, con los terminados de mañana. Y, por supuesto, el Partido Socialista no apoya ninguna de estas cuestiones. Y, gracias al sistema público de pensiones, pasamos. En los próximos 20 años se van a jubilar 14 millones de españoles que hoy están en edad de trabajar. Por tanto, las propuestas que estamos haciendo, el diagnóstico que hacemos, efectivamente no se refieren solo a los que ya está jubilado, sino a los que vendrán después, que es una cohorte importantísima durante los próximos años. Bueno, aquí tenéis la pirámide del año 2011, que es la pirámide más clarita. La pirámide de Vallada, que aparece en 2021, veis que es una pirámide donde cada vez hay más personas que están en los tramos más altos de edad. Estamos teniendo personas cada vez más que superan los de 20 años y incluso superan los 100 años. Esta es, entre otras cosas, la proyección que hacemos ahora, porque tenemos más posibilidades de vivir más tiempo. Eso no podría, no debería de ser una mala noticia, aunque algunos hablan de que vivimos demasiado tiempo, que también Céder de Anujo, que fue a decir el otro día, lo que pasaba es que los jubilados estaban más tiempo pagando la tensión que el tiempo que habían estado trabajando, un disparate absurdo, pero eso es como lo ve el Partido Popular. Ahora, lo cierto es que eso es también el resultado de que sigamos manteniendo una tasa de natalidad muy básica. Estamos entre los países del mundo donde menos niños nacen. Y no es claro que sea así, porque para los jóvenes, tener un proyecto autónomo de vida, tener acceso a la vivienda, tener un trabajo estable, hoy en día es una extinción no la pena. Así que no hay que extrañarse que efectivamente vayamos hacia una pirámide de edad con muchas personas por encima de los 65 años, y por lo tanto para vivir en una situación definitiva. Bien, ese es el desafío demográfico, pero en realidad el siguiente desafío es el desafío más importante de la vida. Este señor. Este es el verdadero empiezo, porque aquí no se trata de que el problema sea la demografía, estamos hablando de política, no de demografía. De política porque hay países de nuestro entorno que nos trazan al futuro, de cómo hacer frente de una manera ordenada al desafío del emprendimiento. Y eso solo se conseguirá si los salarios son más altos, si las cotizaciones, por lo tanto, son más altas, si las condiciones de trabajo son mejores y se mantiene el sistema público de pensiones con unas combinaciones que sean también en la acción de pensiones dignas. Pero eso son decisiones políticas. Y ahora, de momento, es este señor que tiene la máxima responsabilidad de los riesgos que tiene nuestro sistema público de pensiones. Pasamos. Aquí tenéis como ha evolucionado un superávit o déficit de la seguridad social, de la diferencia rural entre los ingresos, las cotizaciones y los pagos a las combinaciones. Hasta el año 2011, estábamos gobernando en ese momento los gobiernos de Zapatero, que habían sido superables hasta el año 2010. En 2010-2011 ya se empezó a notar la crisis, bajaron dramáticamente los empleos y, por tanto, las cotizaciones. Pero ahí veis que, a partir del año 2012, y ya en los últimos años, supuestamente con una recuperación importante y con los dos millones de empleos que se han creado desde el año 2011 hasta aquí, pues esos dos millones de empleos no han cambiado el signo negativo de las cuentas de la seguridad social. Entonces tenemos ese déficit que veis ahí, es decir, una diferencia en contra de lo que son los ingresos y que, vamos a ver la siguiente, se ve reflejado en la evolución de Zapatero. La línea roja son las presiones contributivas, que, por supuesto, va aumentando el volumen de las presiones porque aumentan los jubilados, por tanto, porque aumenta la presión media, y las cotizaciones sociales, a partir del año 2012, se va ganando por debajo, ampliando la brecha entre los gastos de la seguridad social y los ingresos de la seguridad social. Vamos a la siguiente. Aquí tenéis la evolución de lo que llamamos, generalmente, la lucha de las pensiones. La lucha de las pensiones son los recursos que los gobiernos socialistas decidieron ir acumulando, pues llegaba un momento en que fuera necesario tirar de esa lucha. Y cuando nos fuimos del gobierno, en el año 2011, habíamos alcanzado en la lucha 66.000 millones de euros. Esos 66.000 millones de euros, como podéis ver, el señor Rajoy prácticamente se los ha liquidado en estos años. Porque eso que queda ahí, esos 8.000 millones de euros que quedan, no los está queriendo tocar, en cambio, lo que está haciendo es endeudando a todos los españoles para poder pagar las presiones. Ha habido una utilización desmedida de ese dinero, que era el resultado de las cotizaciones acumuladas que aparcaban para mantener un escenario de cierta tranquilidad, que prácticamente ha sido liquidado. ¿Seguimos? Aquí veis cómo se comportó el gobierno, el gobierno de Zapatero, con las marcas rojas del medio, en cuanto a la subida de las presiones más bajas. Esto es importante porque al Partido Popular se le ha llegado la boca de decir que Zapatero había ido en contra de los pensionistas. Bueno, pues ahí podéis ver que en los siete años del gobierno de Zapatero las pensiones más bajas aumentaron un 53%. En lo que llevamos de gobierno del Partido Popular, según ellos, ya ha recuperado la economía, en siete años la subida ha sido casi imperceptible. Ahí tenéis como una reforma sin consenso del año 2013 que lo que ha hecho es reducir claramente la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Ahora no se actualizan las pensiones de acuerdo con el IPC, sino de acuerdo con un índice que da como resultado esa subida del 0,25 y ahora, no sé si habéis recibido ya, o estaréis a punto de recibir una cartita de la ministra de Empleo que ha tenido para explicar a los pensionistas el gran regalo que hace el gobierno con las pensiones con las unidas de este año. Quiero señalar que los compañeros del OGT tienen en marcha una campaña para que esas cartas se devuelvan sin ales. Y hemos preguntado al Congreso y a los diputados cuánto ha empleado, cuánto dinero ha costado esa campaña, esa correspondencia entre la ministra de Empleo y los pensionistas que es una pura operación de propia banda cuando las cosas son, como veis aquí, es decir, no está aumentando de acuerdo con el índice de precios al consumo digamos ya si pensamos en la subida del gas y la electricidad que es impresionante y de los servicios más básicos. ¿Qué está haciendo entonces el gobierno con el sistema de pensiones? Está debilitar los ingresos de la seguridad social porque las cotizaciones al ser los salarios bajo las cotizaciones son bajas los trabajos son precarios la reforma del mercado laboral está dentro de ello está mitigando el fondo de reserva hicieron una reforma sin consenso en el año 2013 porque el año 2013 tenía mayoría absoluta en las cortes. El problema es que ahora que ya no tiene mayoría no conseguimos que cambien las normas porque como os decía antes se ampara en su derecho al veto para no cambiar ninguna sola norma diciendo que eso puede suponer subidas en el coste de los presupuestos y así estamos en una situación que queremos obviamente que cambie estamos haciendo lo que está en nuestros años pero que aprovechamos con esas asambleas abiertas también para conocer de cerca la situación real no solo de los jubilados sino de aquellos que serán jubilados en el día de mañana para compartir con nosotros esas preocupaciones y modular nuestras protestas. Vamos a ver qué ha hecho pasemos a ver las credenciales del Partido Socialista en materia de pensiones recordemos que las pensiones no contributivas fueron una iniciativa de un gobierno socialista recordemos esa subida histórica de las pensiones más bajas durante los dos gobiernos en los dos periodos del gobierno del trabajero la donación hasta 66.000 millones del cumpleaños del serlo la reducción que se ha producido en la situación que pobreza en nuestro país en los mayores de 65 años yo creo que los mayores de 65 años y muchos de los que estáis aquí lo sabéis bien son los que han ayudado a los más jóvenes a aguantar los peores momentos de la crisis y merecen por lo tanto el agradecimiento de toda la sociedad española porque han compartido sus pensiones en muchos casos con sus hijos o con sus nietos y lo que estamos planteando es una reforma para apuntar la sostenibilidad de las pensiones y lo hacemos por supuesto como lo hemos hecho siempre intentando pactar con los agentes sociales veamos por último la propuesta las grandes elementos de la propuesta del partido socialista para la sociedad de las pensiones es un ejemplo virtuoso en primer lugar a la pared que arriba a reconstruir el pacto de Toledo en su día se planteaba como algo que no debía de ser utilizado como un arma arrojaniza entre los partidos políticos y que debía de garantizar la revalorización permanente de las pensiones ¿cómo se puede mejorar la situación? bueno ahí veis por ejemplo que se racionalicen los gastos de la seguridad social en estos momentos hay partidas importantes de gastos unidos por ejemplo a políticas de aumento de empleo que lo está pagando no los presupuestos generales del Estado sino la seguridad social bueno esa racionalización cabe hacerla y es una cantidad muy diferente pero yo me centraría en el siguiente el mejor sueldo es decir el hecho de que los salarios y los empleos sean mejores que los que hay ahora es condición imprescindible para garantizar el futuro de nuestras personas mientras los salarios sean tan bajos y los empleos sean tan precarios seguimos ahorrando en la recha de la desestabilización de este sistema hemos planteado también un par de impuestos en el sector financiero un impuesto sobre las transacciones financieras es decir sobre las operaciones que se hacen en el sector financiero y que desde hace mucho tiempo se ha planteado a escala internacional dentro de la Unión Europea que tengan un gravamen hay algunos países que ya lo tienen y otro gravamen contra un impuesto dentro del impuesto de sociedades que paga la banca un recargo especial para aportar fondos al sistema público de peso hemos planteado un impuesto en la banca que es muy parecido al que ya está establecido en otros países de nuestro entorno esto no es en absoluto nada que responda a algo revolucionario sino perfectamente guardado con los sistemas fiscales de otros países y quiero deciros además que esos cambios fiscales están dentro de una reforma fiscal mucho más amplia que presentaremos en breve cuando expliquemos lo que serían nuestros presupuestos generales del Estado alternativos con una reforma fiscal integrada donde pagan más las rentas más altas donde pagan más las grandes sociedades que ahora tienen muchas formas de escambulirse de su contribución a las arcas públicas y algo que no me parece en este gráfico pero que es muy importante cotidativamente es la lucha contra el fraude fiscal la lucha contra el fraude fiscal podría significar si estuviera de manera eficaz nada más y nada menos unos 4.500 millones de euros al año por lo tanto es una herramienta a la que no podemos en absoluto reducir y antes de terminar y que paso a nuestras preguntas para entrar en detalles que queráis solo deciros que el Partido Socialista no solo hace planteamientos en el Congreso de los Diputados el Partido Socialista gobierna en ayuntamientos y en comunidades autónomas aquí también en Cantable y sabéis que Cantable es una de las contadas comunidades autónomas que tiene establecido una aprobación a las pensiones no contributivas para llegar su juan día y esto efectivamente desde una de las consejerías que corresponden al Partido Socialista en el gobierno de Cantabria no hay muchas comunidades autónomas que hayan agotado una medida semejante pero es importante que sepáis que aquí se hace igual que aquí hay que reconocer al gobierno de Cantabria la aportación que hace a los gastos para la pensión a la dependencia que de acuerdo con la ley en su día se aprobó debía de contribuir un 50% a la comunidad autónoma y el otro 50% al gobierno de la nación en el caso de Cantabria en el caso de Cantabria está contribuyendo el gobierno autónomo en más de un 85% a la pensión a la dependencia son dos cuestiones que creo que es importante señalar porque aunque el sistema público de pensiones sea una caja única y la gestión corresponda a la seguridad social a escala nacional las comunidades autónomas pueden hacer mucho en favor de los jubilados en favor de las personas que tienen ventas más bajas en favor de esa asistencia de la dependencia y me parece muy oportuno que lo señalemos en la tarde de hoy porque insisto no en todas las comunidades autónomas los gobiernos regionales tienen una preocupación como la tenemos nosotros por nuestro gobierno muchísimas gracias por esta pregunta